hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda alure el día de hoy les estaré compartiendo el plan de ofertas para cvs estas ofertas van a comenzar el día 20 de octubre y se van a terminar el día 3 de noviembre y aquí comenzamos con las ofertas la primera oferta que les quiero compartir es para los esmaltes de pop arasi estos esmaltes van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un easy be de 4 dólares esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y estos esmaltes están a precio regular de 2 por 5 dólares para estos productos no tenemos cupones vamos a comprar 2 haciéndose un total a pagar de 5 dólares esto es lo que vamos a pagar y nos regresan un easy be de 4 dólares después del easy be nos quedan por un dólar si lo dividen entre dos nos queda por 50 centavos cada uno que es buen precio y estos productos califican para el club de belleza la siguiente oferta es para los shampoo acondicionadores y tratamientos de fructis estos productos van a estar en la oferta de compras 3 y te van a dar un easy be de 5 dólares esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y el precio es de 2 por 7 el tercer producto lo estaremos pagando por 3 99 y aquí para esta oferta vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2 este cupón lo encuentran en el retail minot del 21 de octubre y para el tercer producto estaremos usando otro cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1 este cupón lo pueden imprimir en la página de cupones puntocom y también lo encuentran en la aplicación de cbs y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en estos tres productos se nos hace un total a pagar de 10 99 menos 4 de los dos cupones vamos a pagar de nuestra bolsa 6 99 y nos regresan un easy be de 5 dólares después del easy be nos quedan por 1 99 si lo dividen entre tres nos queda cada uno por 66 centavos que es buen precio también y recuerden que si ustedes tienen cupones de la máquina roja para estos productos lo pueden incluir para que les queden un poquito más económicos la siguiente oferta es para los cosméticos de almay estos cosméticos de almay van a estar en la misma oferta que los cosméticos de revlon yo les hice dos ofertas una con los cosméticos de almay y otra con los cosméticos de revlon la primera oferta que les voy a explicar es comprando los cosméticos de almay estos productos van a estar en la oferta de gastas 12 y te van a dar un easy be de 4 dólares esta oferta tiene un límite de 6 veces por tarjeta tiene un límite alto aquí para esta oferta estaremos comprando dos sombras el precio es de 6 99 y vamos a usar dos cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de una este cupón lo encuentran en el smart source del 14 de octubre y también estaremos usando un cupón de la máquina roja ese cupón es de 3 de descuento si gastamos 12 dólares en cosméticos de almay este cupón lo dio la máquina roja a partir del 21 de octubre y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera cada sombra está por 6 99 en las 12 nos hace un total a pagar de 13 98 menos 3 del cupón de la máquina roja nuestra cuenta baja a 10 98 menos 4 de los dos cupones vamos a pagar de nuestra bolsa 6 98 y nos regresan un easy be de 4 dólares después del easy be nos quedan por 2 98 si lo dividen entre 2 nos quedan por 149 cada una y esta semana también la máquina roja va a estar dando un cupón misterioso para los cosméticos de almay y de revlon ya es decisión de ustedes en cuál oferta es que lo quieren usar pero recuerden escanear su tarjetita roja para que lo puedan incluir y les queden mucho más económicos o probablemente gratis la siguiente opción para hacer esta oferta es con los cosméticos de revlon estos cosméticos van a estar en la misma oferta que los cosméticos de almay la oferta dice que si gastamos 12 dólares nos van a dar un easy be de 4 esta oferta es límite de 6 veces por tarjeta aquí para esta oferta estaremos comprando 3 labiales kiss ball el precio es de 5 29 cada uno y vamos a estar usando 3 cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el smart source del 14 de octubre y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastamos 12 dólares en cosméticos de revlon este cupón lo dio la máquina roja a partir del 21 de octubre y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera está cada labial por 5 29 en los 3 se nos hace un total a pagar de 15 dólares con 87 centavos menos 3 del cupón de la máquina roja nuestra cuenta baja a 12 87 menos 6 de los 3 cupones vamos a pagar de nuestra bolsa 6 87 y nos regresan un easy be de 4 dólares después del easy be nos quedan por 2 87 si lo dividen entre 3 nos queda por 95 centavos cada uno que es buen precio para estos labiales pero recuerden que la máquina roja va a estar dando un cupón misterioso para los cosméticos de revlon y para los cosméticos de almay si ustedes ven que les conviene más usarlo en estos cosméticos entonces les pueden también quedar completamente gratis solamente es cuestión de ver de qué valores ese cupón la siguiente oferta es para los cosméticos de wet and wire estos cosméticos van a estar en la oferta de gastas 10 y te van a dar un easy be de 7 dólares esta oferta es límite de tres veces por tarjeta aquí para esta oferta estaremos comprando 7 labiales son los más económicos el precio es de 159 y para estos productos no tenemos cupones manufactureros pero estaremos usando un cupón de la máquina roja ese cupón es de 4 de descuento si gastamos 10 en cosméticos de wet and wire y lo dio la máquina roja a partir del 21 de octubre y usando ese cupón de la máquina roja nuestra cuenta queda de la siguiente manera en estos 7 labiales se nos hace un total de 11 dólares con 13 centavos menos 4 del cupón de la máquina roja vamos a pagar de nuestra bolsa 7 dólares con 13 centavos pero nos regresan un easy be de 7 dólares después del easy be nos quedan por 13 centavos si lo dividen entre 7 nos queda cada labial por menos de 2 centavos entonces aquí tenemos una muy buena oferta y si estos labiales están más económicos en el cv es donde ustedes van entonces probablemente esta oferta les quede más económica o también pueden buscar dos productos que cuesten 4 99 y después de este cupón de la máquina roja les pueden quedar completamente gratis la siguiente oferta es para los tintes clay roll estos tintes van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un easy be de 4 dólares esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y el precio es de 2 por 14 dólares aquí para esta oferta estaremos comprando dos tintes ya es decisión de ustedes cuál tinte es el que desean comprar y vamos a usar un cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de 2 este cupón va a llegar en el smart sort del 14 del 28 de octubre perdón y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos tintes se nos hace un total de 14 dólares menos 5 del cupón manufacturero vamos a pagar de nuestra bolsa 9 dólares y nos regresan un easy be de 4 después del easy be nos quedan por 5 dólares si lo dividen entre 2 nos queda por 250 cada uno este es muy buen precio y si ustedes tienen cupón de la máquina roja para tintes del cabello les pueden también quedar más económicos la siguiente oferta es para los cosméticos de coverger estos cosméticos están en la oferta de gastas 12 y te van a dar un easy be de 4 dólares esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta estaremos comprando una máscara el 7 el precio perdón es de 7 99 y también vamos a comprar un delineador para los ojos el precio es de 4 99 y estaremos usando dos cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de 1 este cupón lo encuentran en el smart sort del 21 de octubre y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en la máscara y en el paquetito de delineadores se nos hace un total de 12 dólares con 98 centavos menos 6 de los dos cupones vamos a pagar de nuestra bolsa 6 98 y nos regresan un easy be de 4 dólares después del easy be nos quedan por 2 98 si lo dividen entre 2 nos queda por 1 49 cada a 1 y si ustedes tienen también aquí cupones de la máquina roja para estos cosméticos lo pueden incluir para que también les queden un poquito más económicos pero un dólar con 49 centavos es buen precio y las siguientes ofertas que les estaré compartiendo son para productos del png aquí yo les hice cuatro opciones esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta ustedes tienen que decidir cuál de estas opciones les gusta o también ustedes pueden combinar los productos de acuerdo a sus necesidades la primera opción para hacer la oferta con los productos del png se las hice con los pañales pampers estos pañales están en la oferta de gastas 20 y te van a dar un easy be de 5 dólares esta oferta el límite de una vez por tarjeta y el precio es de 2 por 20 dólares aquí para esta oferta estaremos comprando dos paquetes de pañales y vamos a usar un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2 este cupón va a llegar en el png del 28 de octubre y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos paquetes de pañales se nos hace un total de 20 dólares menos 4 del cupón manufacturero vamos a pagar 16 dólares y nos regresan un easy be de 5 después del easy be nos quedan por 11 dólares si lo dividen entre 2 nos queda por 5.50 cada una y también aquí si ustedes tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir ya que 5.50 me parece un precio un poquito alto la segunda opción para hacer la oferta con los productos del png se las hice comprando los shampoo de pantene estos shampoo estarán en la misma oferta de gastas 20 y te van a dar un easy be de 5 dólares recuerden que esta oferta el límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta los pantene están a 3 por 12 dólares estaremos comprando 6 pantene y vamos a usar dos cupones manufactureros de 5 de descuento en la compra de 3 este cupón va a llegar en el png del 28 de octubre y también estaremos usando un cupón de la máquina roja este cupón es de 4 de descuentos y gastas 18 en shampoo este cupón lo dio la máquina roja a partir del 21 de octubre y nuestra compra queda de la siguiente manera en estos 6 pantenes se nos hace un total de 24 dólares menos 4 del cupón de la máquina roja nuestra cuenta baja a 20 dólares menos 10 de los dos cupones vamos a pagar 10 dólares y nos regresan un easy be de 5 después del easy be nos quedan por 5 dólares si lo dividen entre 6 nos queda por 83 centavos cada uno y la tercera opción para hacer la oferta con los productos del png se las hice comprando los shampoos de herbal essence y también los shampoos de head and shoulders estos shampoos van a estar en la misma oferta de gastas 20 y te van a dar un easy be de 5 dólares esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta los shampoos de herbal essence estarán a 2 por 12 dólares vamos a comprar 2 y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2 este cupón va a llegar en el png del 28 de octubre y también estaremos usando un cupón de la máquina roja este cupón es de 2 de descuento en herbal essence este cupón lo dio la máquina roja a partir del 21 de octubre y también estaremos comprando los head and shoulders estos shampoos van a estar a 2 por 12 vamos a comprar 2 y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2 este cupón va a llegar en el png del 28 de octubre y también vamos a usar otro cupón de la máquina roja de 3 de descuento en productos de head and shoulders este cupón lo dio la máquina roja a partir del 21 de octubre y aquí para esta oferta también estaremos usando un cupón de la máquina roja este cupón es de 4 de descuento si gastamos 18 en shampoo y lo dio la máquina roja a partir del 21 de octubre y nuestra compra queda de la siguiente manera en estos cuatro shampoos se nos hace un total de 24 dólares menos 4 del cupón de la máquina roja nuestra cuenta baja a 20 dólares menos 2 del cupón de la máquina roja para los herbal essence nuestra cuenta baja a 18 dólares menos 3 del cupón de la máquina roja para los head and shoulders nuestra cuenta baja a 15 dólares menos 6 de los dos cupones del png vamos a pagar de nuestra bolsa 9 dólares y nos regresan un icv de 5 después del icv nos quedan por 4 dólares si lo dividen entre 4 nos queda por un dólar cada uno que es un excelente precio para estos shampoos ya que casi siempre nos quedan por 250 o un poquito más caros entonces si ustedes tienen estos cupones de la máquina roja los pueden combinar y la cuarta opción para hacer la oferta con los productos del png se los hice comprando los aromatizantes de fibris y también las bolsitas de typos estos productos van a estar en la oferta de gastas 20 y te van a dar un icv de 5 dólares esta oferta recuerden que es límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta estaremos comprando los fibris estos van a estar a 2 por 6 dólares vamos a comprar 4 y vamos a usar dos cupones manufactureros bogo estos cupones dicen que si compramos uno el segundo nos queda gratis y va a llegar en el png del 28 de octubre estos cupones tienen un máximo valor de 3 dólares y también estaremos comprando las bolsitas de typos estos van a estar a 4.94 vamos a comprar dos bolsitas y vamos a usar dos cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de uno este cupón va a llegar en el png del 28 de octubre estos cupones para los productos del type tienen límite de uno por día y por compra aquí lo que pueden hacer es comprar primero una bolsita regresan al siguiente día compran la siguiente bolsita y se les va a imprimir su visibilidad de 5 dólares pero también pueden checar la aplicación de cbs para que ustedes vean si ponen este cupón de 3 dólares entonces pueden hacer la compra en una sola transacción pero recuerden que el cupón del type tiene el límite de uno por compra yo aquí les voy a explicar la oferta usando los dos cupones pero la tienen que hacer en distinto día la oferta si quieren usar los cupones del png aquí en los fibris se nos hace un total de 12 dólares y en las dos bolsitas de typos se nos hace un total de 9 88 si sumamos estas cantidades se nos hace un total a pagar de 21 con 88 centavos menos 6 de los dos cupones para el fibrís menos 6 de los dos cupones para el type después de estos cupones se nos hace un total a pagar de 9 dólares con 88 centavos esto es lo que vamos a pagar y nos regresan un icb de 5 dólares después del icb nos quedan por 4 88 si lo dividen entre 6 nos queda por 81 centavos cada uno que también es muy buen precio para estos productos y pues estas son todas las ofertas que les tengo para la próxima semana de cbs si yo veo que tenemos alguna otra oferta que nos va a estar quedando a buen precio se las voy a estar compartiendo con mucho gusto gracias por ver este vídeo les pido que me regalen un like y que lo compartan con otras personas para que puedan aprovechar algunas de estas ofertas hasta luego